El escenario de la arena Monterrey vio llegar a uno de los jóvenes más talentosos del momento. Acompañado de su mariacheño, las luces del escenario se encendieron para Cristian Nodal pasada las 9 de la noche. Y no me dejé llevar el escenario, no se ve como el niño, entregando por mi pueblo, mi cama, mi sueño. Rodeado de miles de regiomontanos, Nodal ofreció un show donde dejó el corazón, ya que esta noche el sonorense vería un sueño hacerse realidad, cumpliendo una promesa que él mismo se hizo. Hola, por aquí Nodal, muy contento de estar aquí en Monterrey, siempre lo digo, para mí casi casi el mismo norte, gente y machín, poder estar aquí con la gente, con la comida bien rica, todos los lugares, los paisajes. Y emocionado por mi primera arena, yo hace 3 años estaba aquí abriendo el concierto a los flores del rancho, saludos plebitos que los quiero mucho. Cristian realizó un logro más en su carrera, pero esto no hubiera sido posible sin su mayor fortaleza. Y sí, pues la familia es mi fuerte, es lo que me da fuerza a mí, lo que impulsa en mi corazón, no al artista, a la persona de Cristian Jesús González Nodal, y pues siempre el trato de tenerlos conmigo cuando se puede, y pues me siento bonito que me acompañen en esta parte tan importante para mi vida. Por ejemplo, mi hermanita no le gusta tener mis conciertos, pero, o sea, me siento bonito que vengan a verme, porque ahí está el apoyo. Siendo una noche tan especial para el intérprete de No te contaron mal, invito al escenario a los colombianos de Piso 21 para interpretar el tema Para Olvidarme de ella, siendo esta la sorpresa de la noche. Para Olvidarme de ella, o no olvidarme de ella, es lo que me da triste, es lo que me da triste. En tan solo tres años de carrera artística y con tan solo 20 años de edad, Nodal ha logrado en poco tiempo ganarse un lugar dentro del regional mexicano y ser de los exponentes más importantes del momento, logrando tener colaboraciones con Juan Esmola Fertes, Sebastián Yatra, Rey Piso 21. Pero este chaparrito está imparable, pues viene una colaboración más con un Fernández. Sí, es que yo sigo siendo mariachi, ¿sabes? Al final de cuentas, ese es mi fuerte, es lo que estoy haciendo. Es mi música, es mi esencia. Y yo no lo descarto como hacer otro género, pero lo que estoy seguro es que nunca va a ser reggaetón. Oye, ya, pero ya siento colaboración con Sebastián Yatra. Sí, pero el mariachi, eso es lo que voy, cuando están conmigo en mi disco es porque va a ser mariachi o va a ser algo mexicano. Me gusta que me inviten, es que ellos realmente hacen la propuesta y yo no me asumo a mi esencia, me gusta también no cambiar como mi estilo, grave con quien grave, me gusta hacer eso, ¿sabes? Que tenga mi esencia. Y pues se siente padre que me inviten artistas de otro género, como Piso 21, como Rec, Juanes, este... Y también que estén abriendo puertas como compositor, le acabo de dar un tema a Alejandro Fernández, que por ahí sí viene dueto también con esa canción, se llama Me Duele. Entonces, muchas bendiciones y yo creo que la música está pasando una etapa donde ya no se basa en los estereotipos. Entonces era como que, ah, este güey es rockero, ya no puede salir de ese lado. Este güey es ranchero, no puede salir de la banda o el norteño. Si es esto o el otro, no puede salir. Ahora estamos como que la música, ya la gente escucha lo que quiere escuchar. Informó para TM News de Videorola, Mayra Alcalá. ¡Como lo ven, jamás veremos a Cristiano Adal cantar reggaetón! Pero no voy a decir jamás porque uno nunca sabe. Nunca dirás, nunca. Uno nunca sabe, pero ahorita es como el piwi, este... Acá en el regional mexicano, diría Sergio Becerra, que todos quieren con el Molaferte, Sebastián Yatra, Piso 21, quien estuvo presente en esta noche. Donde de verdad, miren, se vivió espectacular la noche. Entonces, estábamos muy ambientados, el público reje estaba muy ambientado y la verdad, vimos a un Cristian donde sí entregó el corazón en el escenario. Oye, Cerecia, disfruta de contenido similar en todas nuestras redes sociales. Arroba Videorola VR, así de fácil. Y no te pierdas, todo lo que Videorola es de para ti.